Y aquí estamos. Ya me marcó el indicador. Estamos grabando. Entonces, de una vez arranco. Estamos pues con el curso que vamos a abordar en el eslogan que hay en la primera portada, el de Aprender Haciendo. Ese es el objetivo, pero para cumplirlo definitivamente dependo de que ustedes puedan tener posibilidad de enviarme algunos instrumentos y ojalá coger uno como guía o dos o irnos moviendo. Eso es muy útil para poder aprender haciendo. Cada quien debe tener su propio documento, su propio cuestionario y lo vamos a ir trabajando en el camino. El curso lo he llamado construcción de cuestionarios y procesamiento de encuestas. ¿Por qué apunto por ahí? Bueno, porque de todas maneras, si uno va a procesar una encuesta que sale obviamente de un instrumento que estamos llamando cuestionarios, pues nosotros debemos de saber cómo redactamos las preguntas y cómo se construye ese instrumento con el fin de poder hacer un adecuado procesamiento, o sea, poder pedir algunos indicadores, poder manejar de alguna manera con los software lo que vamos a producir como información. Si tenemos un cuestionario de calidad dudosa, pues obviamente no podemos cumplir el otro objetivo. Ahora, yo creo que el tema de cuestionarios, pues todos los hemos hecho desde que estamos aquí, pues ya tenemos la idea del asunto. Podemos ser duchos en ello, pero aún así trataremos de demostrar alguna parte conceptual. Aquí en el diseño de cuestionarios, en la pantalla que tengo al frente, ustedes me dirán siempre que, pues cuando no la vean, me dicen obviamente que tienen el problema, y yo sé que moviendo pues la presentación volvemos a quedar donde queremos, o se vuelve a ver para todos clara la imagen. Bueno, entonces estamos, que vamos a mirar y empezaríamos con una parte conceptual de elaboración de diseños, de cuestionarios, de tal manera que podamos cumplir unos objetivos. Todo el diseño de, a ver, en un proceso de investigación o en estudios, depende del área donde estemos, pues en la academia se llaman investigaciones, estudios, pero también en la empresa privada normal realizamos trabajos de investigación o realizamos estudios de mercados, generalmente, o estudios de percepción, clima laboral. Todo lo que tenemos que tener mucha claridad es en el objetivo para el cual vamos a construir nuestro cuestionario. Entonces también voy a preparar una diapositiva donde voy a, ¿dónde está metido el tema de las encuestas? ¿En qué punto? Porque cuando me ha tocado dictar los temas de otros áreas estadísticas, eso no es solo, ni la parte de muestreo, ni la parte de análisis descriptivo, nada de ello porque de todas maneras siempre vamos a estar inmersos dentro de un proceso, y todos los pasos deben de ser evidentemente de calidad. Pues bien, dentro de los pasos sugeridos de un cuestionario, que no son exactos, mejor dicho, no necesariamente son estos cinco, pueden haber seis, siete, uno los puede alargar, los puede aportar, pero es un esquema general hoy, un esquema así, muy en el bruto, digamos, y puedo mencionar estos pasos tomados de una presentación, incluso por la misma internet, pero que luego la vamos a ir adaptando a la experiencia, a lo que hemos vivido, o obviamente también desde que la abordé en este punto, la veo, la considero adecuada. Pero podemos hacer algunas sugerencias, incluso de parte de ustedes. En el trasfondo, que se ve, dice objetivos del estudio, porque precisamente todos los esfuerzos que hagamos tienen que estar, digamos, dirigidos por esos objetivos. En uno de los pasos se menciona ahí, pues, determinar qué información se requiere. Cuando yo trabajo el tema de investigación o estudio, lo primero que hago es, bueno, ¿cuáles son las preguntas de investigación? Y dentro de las preguntas de investigación, entonces van surgiendo una cantidad de temas a abordar. Queremos saber la tasa de desempleo, queremos averiguar el nivel de accidentalidad, o queremos averiguar la proporción de personas con influencia, o queremos saber la proporción de personas que se atrasan en su arriendo, o la proporción de personas que desean adquirir un producto, o con un determinado color, tamaño. Pues eso es una pregunta de investigación, y que al final eso se tendrá que transmitir en un cuestionario, durante todo un proceso investigativo. El tipo de cuestionario. Esto apunta más al tema de, y hablaremos algún rato, sobre lo que es las entrevistas o las encuestas persona a persona, o las telefónicas, las de correo, las de internet, si le vamos a dedicar otro ratito más, porque tienen un auge alto, y porque la nueva tecnología así lo lleva. Entonces, ahí miraríamos ese tipo de situaciones. El contenido de las preguntas, también pienso que ya algunos las han manejado bien, pero se discutirá en el asunto, y si ya se tiene el tema muy, digamos, consolidado, pues avanzaremos de manera más rápida. Pero no hay que dejar de lado detalles que uno presume que ya se sabe, o que ya tenemos buena propiedad. Hay que abordarlos de todas maneras, y depende de ustedes, pues avanzaremos a un ritmo u otro. El tipo de pregunta. Pues aquí vienen preguntas de múltiples respuestas, dicotómicas. Las preguntas o cuestionarios estructurados, que estarían la primera parte, pero aquí también hay que mirar entonces cuáles son las que nos interesan para cumplir unos objetivos. De respuestas múltiples, cómo las vamos a abordar, cómo se digitarán, etc. La redacción es obviamente el tema de la conjunción o disyunción. Es decir, a usted le estudia o trabaja. Obviamente ahí no le estamos preguntando nada. Y así por el estilo. Voy a avanzar más en estos punticos, porque asumo que tenemos dominio, o que ya la conversación nos dirá. Aquí presento una diapositiva tomada de una presentación de internet. A mí me gusta trabajar con algunos elementos de internet y los comparto y los discutimos. Y esto está incluso grado, después se pondrán algunos videos. Pero eso es como en ánimos de mostrar un debate sano para tratar de construir un conocimiento, o si estamos cerrados nos lo digan, o opinemos a ver cómo podemos mejorar las cosas a nuestro mover. Si yo no digo, si yo no menciono lo que opino o pienso con argumentos, pues entonces no sabré en qué punto estoy. Y eso es lo que pretendo. La experiencia de todos ustedes, aquí, pues yo le cuento a Mauricio, en el curso vamos a tener 5 de México. Una institución muy, muy avalada, muy competente, de muchos trabajos. De Bogotá hay dueños de empresas. De aquí también, que trabajan de estas cosas, de estudios de mercado. Entonces son personas, son experiencias que necesitamos juntar ese conocimiento, debatir y avanzar. Aquí coloqué una de tantas, Universidad Politécnica de Madrid, pero el tema lo apunto es, en el caso de ahora decíamos, qué tan relevante, qué tan necesario son las preguntas que colocamos. O sea, el primer punto era, ¿qué información requiero? En mi experiencia yo he visto, pero como asesor, ya no tanto como constructor, sino como asesor de algunos temas de estadística, me llegan ya los cuestionarios realizados. Y uno a veces mira y dice, bueno, el sexo siempre lo preguntamos, la edad. Pero al final de cuentas, uno después dice, y eso sí estaba en los objetivos, sí lo necesitaba. El tema de barrio, pues yo no sé si el barrio, casi nunca la veo después que logremos hacer nada con ello. Después nos toca otro esfuerzo y agrupar por sectores, por zonas, por comunas, por algo más grande, porque en barrio nos perdemos. O eso es la experiencia que yo tengo. Entonces, si coloco barrio desde ahí, yo creo que ya voy perdido. Porque es que en barrios hay un montónonones. Y al final es muy difícil de agruparlos. Entonces, si voy a preguntar de una vez, si yo quiero algo geográfico que me ubique, pues de una vez agrupemos los barrios en sectores, en comunas, en zonas, algo así. Es como la idea. No estoy diciendo que este es bueno regular malo, ni mucho menos, sino que es mirar que lo que preguntemos sí se necesita. Cualquier intervención me la colocan en el chat, por favor. Y asumo que estamos viendo las diapositivas. No había mencionado ni dicho a los compañeros nuevos el tema de la lupa en la parte derecha acerca o aleja, si le doy a la lupa con el menos, mi presentación. Yo lo hago, pero se me acerca a mí no más. A los demás no. Entonces, cada quien tiene en la mitad de su pantalla o en la pantalla mejor que tiene ubicada en el centro, parte superior derecha, unas lupitas que la podemos darle clic y nos acerca o aleja la información. Siguiendo con esta encuesta que tomé de ejemplo, estas son escalas usuales. Satisfactorio, muy satisfactorio, insatisfactorio, etc. Aquí veo una escala que va de 1 a 4. Pues generalmente veo uno que hay de 1 a 5. Pues entonces ahí entraremos los debates de la pertinencia o no de este tema. Buenas noches María Elena, un gusto tenerte acá. Hablando entonces, continuando con la conversación, estoy hablando de que el tema de este tipo de escalas satisfacción sobre el proceso formativo, pero habrá satisfacción de muchas cosas. Y aquí la escala que vemos en pantalla nos confirma si estás escuchando bien por favor y si estás viendo la diapositiva. Adielena, por favor. Bueno, entonces aquí miramos en la escala de 1 a 4. Bien, gracias. En el curso se mirarán entonces cuándo será pertinente de 1 a 4, según nuestra opinión, pero no solamente la mía, sino que tenemos que ir construyendo. Y habrá casos que puede ser de 1 a 4, otras de 1 a 5. Pero el tratamiento de escalas hay que abordarlo. Es un tema muy usual. extraje esta también de la misma presentación de... No, esta es otra presentación también de internet, la extraje porque sintetizo algo. En el tipo de escalas hay unas que son comparativas, así se conocen, y otras no comparativas. Pues en el curso tenemos que abordar cuáles son unas u otras. Definitivamente las no comparativas son más usuales. Observen, la escala Likert es muy mencionada. Si no la han escuchado, pues bueno, aquí la vamos a abordar, le vamos a dar uno, digamos, una buena tiempo porque son usuales el trabajar este tipo de escalas que son aquellas que apuntan a muy de acuerdo, de acuerdo, etcétera, hasta llegar a un desacuerdo. Ese tipo de escalas tanto para... miden percepciones en general. También se puede medir en enunciados, en la parte de psicología, en la parte sociológica. Y obviamente en general en los estudios de mercado y en un estudio de mercado aplica todo porque también en el área de la salud hacemos estudios de mercado y también ahí midamos percepciones y en el área de diseños políticos y del área de ciencias sociales, etcétera. Entonces, ahí hay un tema muy abierto. El otro de comparaciones también se usa cuando voy a ordenar. Ordene de 1 a 4, ordene de 1 a 5. Entonces, todo eso lo vamos a abordar en el curso. El tema diferencial semántico lo voy a mostrar aquí en otro esquema. Esta que estoy colocando es una esquema que se nos asemeja más a la escala Likert que toma el nombre en honor al diseñador, al que la diseñó. Y aquí estoy observando o estamos observando ya es una escala de 1 a 7. Ahora mostré una de 1 a 4. Entonces, lo que queda es cuándo es una cosa o cuándo es otra. ¿Sí? Alguna vez conversábamos también en uno de los trabajos con Saúl y me hablaba de lograr una escala mucho mayor. Ah, bueno, ellos trabajaron y aquí está Víctor que conoce el tema de 1 a 10. Otra escala. Bueno, de 1 a 10. Hay que mirar son los argumentos para cada caso. Argumentos en cada caso es lo que tendríamos que entrar a analizar. Pero luego también viene el otro punto. A ver, el ítem 1. Los españoles deberían comprar siempre productos hechos en España en lugar de importados. Coloque de 1 a 7. Donde el 7 es totalmente en desacuerdo. Bueno, hay que mirar entonces lo que son los enunciados positivos y negativos. Hay que hay que mirar cómo se redactan y pueden haber de ambos. Todos serán discusiones para mirar cómo abordamos estos temas. Y sobre todo y aquí viene lo otro relevante a mi modo de ver es qué tratamiento y procesamiento se le va a dar a ese tipo de variables. Recuerden de nuevo que con la lupa le doy al más o al menos. Me acordé porque aquí ya no estaba viendo bien mi título lo tengo muy grande le voy a dar a la lupita del menos para observar toda la diapositiva. Y aquí estamos observando diferencial semántico otro tipo de escalas donde se llaman también bipolares porque observen la observen la tengo de fondo una musiquita que espero les esté gustando o no sé si lo están escuchando mejor que no. No está buena también perdón que me escuchen a mí más. A ver aquí tenemos mirando el ejemplo que se tiene ahí es la publicidad comparativa es de ningún interés de gran interés nada creíble etcétera entonces son los dos esquemas estos son muy utilizados en mirar las percepciones en identificar perfiles valga decir el tema de los de los gaseosas o de licores de vehículos son ejemplos muy muy a menudo en los libros de mercadeo qué tipo de carro preferemos más potente o menos potente es cómodo o no cómodo amplio o no amplio ahí se enseñan ese tipo de interrogantes y sale en un perfil donde podríamos mirar qué tipo de vehículo es el que se requiere pero vehículo fue un ejemplo pude pensar eso en cualquier tipo de producto o servicio que buscamos en las universidades podría pensarse y luego segmentarías si estoy hablando de AFI de Universidad Antioquia Universidad Medellín la nacional etcétera que cómo son los adjetivos que las personas le dan a esas universidades y ahí identificamos cómo las perciben costosa no costosa de calidad no calidad accesible no accesible etcétera etcétera este son diferencial semántico que también tocará abordarlas bueno si hablamos de temas económicos obviamente o de vivienda pues también estamos mirando qué es lo que piensan las personas de nuestras viviendas o cómo la queremos alguien podría pensar bueno yo la quiero puede ser pequeña pero que al menos tenga los dos lo mínimo como cómoda contra no cómoda accesibilidad en transporte cerca a estaciones contra que no ahí hay muchas situaciones pues para analizar esas escalas y a mi modo de ver el trabajar solo con porcentajes que es lo que percibo también y veo y yo no sé ustedes qué opinan al respecto apreciamos en los diversos informes el porcentaje tanto dijo que sí el otro dijo que no en fin eso ha sido la tradición de alguna manera es importante pero creo que hay que ir avanzando en el manejo de este tipo de escalas y entonces eso es lo que precisamente tratamos de demostrar más en este curso esas escalas de medición vamos a trabajar un poco más en llegar a mapas perceptuales de pronto que es el tema de cómo podemos también trabajar lo que son las escalas aditivas y cómo se logran aquí ya tengo un pantallazo en tema de un pantallazo en tema de perdón disculpen un segundo está entrando una llamadita bueno Alejandro déjelo por allá ya está en caña bueno entonces hablaba de cómo puedo procesar estas escalas aquí en el ejemplo tengo con el SPS puedo agrupar para el ejemplo P1 P2 P3 puede ser que eso esté midiendo un solo elemento una sola dimensión P4 P5 P6 P7 mide otra entonces podemos hacerle son sumas y por qué no por el promedio y con ese tipo de manejo vamos a sintetizar por un lado los informes y las tablas y por otro podemos llegar a conclusiones mucho más certeras este es un manejo que lo vamos a aprender ahí está el pantallazo como lo hacemos con el SPS viene a ser una primera parte entonces la primera parte que estamos manejando es el tema de cuestionarios y el abordaje de las escalas diversas que hay y cómo las vamos a trabajar ese fue un ejemplo obviamente hay otras que se trabajarán de diversa manera ahora tengo en pantalla el tema de grabación de etiquetas este es un punto importantísimo en cuanto a cómo agilizo el digamos la misma digitación y el trabajo que se hace en la estructura de una base de datos las etiquetas no es más que aquello que dice uno hombre dos mujer y en el tema de escalas pues uno uno será totalmente de acuerdo dos es de acuerdo tres ni una cosa ni otra etcétera etcétera pero eso volverlo a hacer muchas veces no es bueno aunque ya sabemos que copiar y pegar es muy usual pero hay otras formas más digamos estratégicas y más adecuadas que podemos hacer en este en este tema y lo abordaremos también tengo el ejemplo en este caso real real quiere decir de hoy pensé que iban están las compañeras dueñas de este trabajo es un tema de de una digitación donde tienen unas variables que una de ellas es sexo edad el uno no es que tengan un año sino que es un grupo de edad el sexo el uno es hombre dos mujer y tienen otro montón de variables como esa pena lógica pero entonces el tema aquí de si miran el título de la diapositiva archivos sin etiquetas este es un archivo sin etiquetas pero el tema es como logro optimizar yo colocar las etiquetas en lugar de que me coloque el uno sea hombre y lo demás también ocupación también son rótulos etcétera para este ejemplo lo que hice fue lo siguiente como para ilustrarlos el archivo de sintaxis este lo vamos a aprender a construir lo vamos a hacer y el vamos a hacerlo es aquí tengo dos ejemplos el uno dice si no lo ven bien vuelvo a reiterar que leen a la lupita yo les voy a enviar esta presentación también no la envía antes para esperar los nombres de las personas asistentes y enviarse aquí está en el tema de sexo ambas están igual sin embargo en una de las en la figura de la izquierda superior dice slash p1 en el de abajo slash p2 cuando lo corrí pues me dio un error y me dio un error es porque las variables no se llamaban p1 p2 como a mí me gusta y como yo la sugiero para poder estandarizar cosas sino que se llamaba sexo y edad entonces por eso realmente hay que colocar es el nombre tal cual como se tiene digitado en la base de datos sexo edad y luego lo coloco esa sintaxis valvo el label mejor dicho eso lo aprenderemos en el curso lo que quiero mostrar ahora es la potencialidad yo puedo tener todas mis variables definidas de esta manera o construidas con un archivo de sintaxis en el sps ¿cuál es la ventaja? que al ejecutar este archivo ya el que teníamos anteriormente sin ninguna rótulo automáticamente ya me quedó sexo 1 ya sale hombre y la edad ya quedó en los rótulos en este caso todos muestran de 1 porque estaban organizados de esa manera ¿cuál es la mayor potencialidad que veo? que es que ese archivo que acabé de mostrar de sintaxis yo lo dejo guardado entonces en algún momento me llega otro cuestionario otra encuesta otra base de datos en otro negocio me piden esa asesoría ese es mi trabajo etcétera entonces lo que hago es correr ese archivo y yo no tengo que decirle a las personas no pongan uno hombre y dos mujer por eso hablo de P1 P2 P3 porque también yo estandarizaría mucho pero creo que el tema de dejar sexo como esta edad las variables de identificación pueden dejarse por su nombre ya las objetos de estudio que eso si cambian cada trabajo podría llamarlas P1 P2 P3 pero lo importante aquí es entonces el tema de que eso me queda grabado para aplicarlo a otro instrumento a otro trabajo entonces ahí hay una ganancia importante acá estoy mostrando otro archivo de sintaxis otro ejemplo donde tal vez puede ser más usual dice P1 y se digita uno nunca dos casi nunca etc eso me queda lo tengo grabado en un archivo aquí está P1 a P1 él me le colocaría estas etiquetas y a otras que es la que estoy sombreando aquí de P2 a P6 o sea que esta es la ventaja cuando yo tengo esos esos instrumentos que mostré ahora empezando que ahora acá hay otro otro ejemplo puede haber 30 de la misma en el mismo estilo 30 ítems o 40 o 50 pues yo nada más le digo de P8 a P39 o a la que me toque con esa instrucción todas las las variables me quedan con esta misma etiqueta muy de acuerdo desacuerdo aquí quedo desacuerdo en fin todo ese ejemplo o toda esa situación lo puedo hacer y es lo que vamos a aprender también hacer una síntesis de todo y vamos a ir más lejos vamos a ir más lejos quiere decir es de que aquí muestro un archivo de sintaxis pero ya para calcular las frecuencias parte descriptiva cruce de variables teniendo este archivo pues efectivamente lo ejecuto y él va a coger me va a calcular las frecuencias incluso ordenada aquí de P1 a P6 pero yo puedo tener un archivo de P1 a P30 entonces corriendo este archivo me sacan todas mis frecuencias y vuelvo a reiterar la ventaja que yo veo es que cuando tengo otro archivo con esas mismas características o si ese trabajo es reiterativo lo hacemos cada mes es en la empresa pues obviamente yo no tengo que volver a hacer todo esto sino correr el programa corro este archivo y vuelve y me sale toda mi información entonces ahí es donde yo veo situaciones digamos diferenciadoras con lo que con otro tipo de cursos de este manejo de encuestas que al menos luego del análisis que se hizo de la competencia porque aquí estamos también en mercadeo mucho de marco entonces hasta ahora hemos trabajado la parte de las escalas la parte del trabajo de cuestionarios y la parte de sintaxis de cómo grabo información adicional o cómo grabo la información mejor para ser utilizada posterior para otro trabajo para otro archivo etc ahora que quiero mostrar el tema de tratamiento de respuestas múltiples hay mucho archivo con ese estilo y mucho es mucho porque el de respuestas múltiples es donde a mí me dicen bueno usted donde invierte su dinero seamos positivos Víctor yo he visto que se ah bueno Víctor se salió de momento ahí está Víctor pero el único bueno puede ser en partecita de México que está más inestable la señal aquí yo que sé los de Colombia los veo quien primero Alejandro tuvo una salida pero aquí está ahora ahí es de más de la señal hacia tu país pero aquí vamos bien y te envío también obviamente la la grabación bueno decía el tema de de que es muy usual uno preguntar y que sea siendo muy positivo uno le pueden decir bueno donde en donde invierte usted y nos dan varias opciones y yo y el respondiente el usuario digámoslo aquí en este caso pues puede contestar yo invierto en acciones pero también puede chulear además de acciones chulea CDT chulea chulea que también invierte en comprar bien raíz entonces está puede chulear varias y eso es muy usual en los cuestionarios múltiples respuestas y no no se trabaja igual que las otras porque no voy a sacar un porcentaje nada más de los que dijeron CDT entonces aquí tenemos el tema de abordar cómo vamos a trabajar las respuestas múltiples en este caso tengo una pequeña presentación o una primera idea y es que nosotros vamos a trabajar a mirar y a aprender cómo convierto todas esas respuestas individuales o sea más bien todas las posibles respuestas que me da cada quien agruparlas de tal manera que yo no solo diga un solo porcentaje sino que pueda juntar todas las respuestas y luego realizar cruces de variables entonces el tema de respuestas múltiples en las encuestas es fundamental y hay que tratarlas de una manera diferente a las que son de una sola respuesta las que son de una sola respuesta es aquellas que dicen estado civil uno no es sino un solo estado civil o es viudo o es unión libre o es casado o en fin pero no tiene varias bueno en la vida puede que digan que tengan varias pero en la encuesta no puede ser sino una es una ley es lo que se ve entonces las respuestas múltiples es un tema que también vamos a abordar en el tema del SPS estaría por analizar respuestas múltiples y ahí ya miramos las opciones que se tienen incluso por otra opción de tablas también podemos vamos a abordar la otra opción y tenemos otras posibilidades entonces respuestas múltiples es otro tema que vamos a aprender a manejar en el tema de los cuestionarios que me parece supremamente importante claro las de frecuencia simple también se ven es que estoy es destacando lo diferenciador digámoslo así con otro tipo de cursos de estos estilos no es que no veamos más que estos temas no ahí vamos a hablar de incluso se menciona la entrevista cómo podría ser el guión de una entrevista el tema de de lo ideal en el ambiente de hacer una estrategia de ese estilo y en qué caso se usa en la inversión exploratoria pero es que estoy mostrando lo más diferenciador vuelvo a reiterar aquí está entonces el de respuestas múltiples hay que formar es conjuntos de respuestas no se hace igual en el ejemplo que tengo en pantalla se decía era la persona cómo pagaba en sus cuentas en un supermercado bueno pago en efectivo pago en cheque pago con tarjeta propia o sea por decir algo la tarjeta Carrefour éxito macro cualquiera de ellas o paga con tarjeta de las otras de los bancos cada quien puede chulear muchas de ellas entonces ya uno en el ejemplo que tengo es bueno entonces miramos según el almacén que también forma de uno los almacenes son ahí ven la muestra todos de de Colombia Carrefour éxito porque aquí como he hecho yo también cuando tengo varios participantes de otros países pues construyo con esos países ejemplos valga decir aquí voy a tener muchos de México o varios de México muy bueno ese tema pues hablaríamos de bancos mexicanos como es un ejemplo de gaseosas mexicanas en fin de Venezuela también tenemos entonces mirar algo pero esto lo que quiero significar es eso cómo se aborda el tema de respuestas múltiples aquí ya entonces que salió y lo vamos a aprender aquí tengo yo entonces Carrefour que pasó en cuanto pagan más con efectivo según veo el recuadro 95 94.5 qué pasó en el éxito pagan más con cheque en Pomona en el macro etcétera pero la clave aquí está es en cómo construyo primero el instrumento hay que saberlo construir y ya si está construido así pues bueno luego cómo entro los datos al software y luego cómo formo los grupos o los conjuntos para poder sacar una tabla de este estilo si ustedes lo analizan uno tiene una columna para efectivo una columna para cheque pero el cruce no nos daría trabajando lo usual pero ya con esta estrategia que nos la permite el software también el SPS y otros paquetes estadísticos podemos lograr estas digamos mejoras en la misma tratamiento de los datos bueno aquí vemos ahora otro tema el tema de correspondencia simple a ver hay un tema de vuelvo a reiterar siempre entregamos los famosos porcentajes que son útiles que sirven también el promedio las escalas yo la enfoco más por calcular promedios y desviaciones así sean el tema de así sea el tema de muy de acuerdo desacuerdo etcétera donde se tiene la conversación o el debate de que son ordinales pueden ser ordinales o de hecho lo son pero se les da un tratamiento de escala de intervalo o sea se repasa ese puntico las escalas de medición nominal ordinal intervalo de razón pero en el tema de intervalo escalas de intervalo que son aquellas que que son números que puedo calcular leo pero si puedo calcular promedios desviaciones pues en ese tipo de información no solo o mejor no no veo quedarme solo en el porcentaje sino que también podemos calcular este tipo de figuras que ven en pantalla esto se llama mapas perceptuales en el ejemplo aquí vemos el tome uno por países y su estado civil entonces donde más hay unión libre está más cerquita de puerto rico solteros hay mucho por los trozos zafiro en fin ahí hay una forma de presentar distinto y la vamos a abordar sin profundizar demasiado como el curso que vimos de métodos multivariantes que acabó hace poco pero si avanzando un poco más en las en las estrategias de presentación de informes tradicionales descriptivas este tema de correspondencia simple es fácil lo podemos entender eso nos requiere una matemática avanzada y podemos apoyarnos en los software ese es otro punto que voy a que vamos a trabajar bien el compromiso de esto era una inducción así más bien rápida para tener una idea de lo que vamos a empezar a partir de martes voy a tocar el tema ahora de de fichas técnicas y nuestro por encuestas este punto también me parece muy relevante porque es que lo mencioné en un principio hombre esto este tema está este cualquiera está inmerso dentro de un proceso más grande el tema de las encuestas está dentro de un proyecto de investigación pero entonces el de muestreo también y el de procesamiento también está en otra parte entonces ¿qué pasa aquí? pues uno va a hablar de que entonces me llegaron las encuestas y ya está bien pero también tenemos o debo de abordar y debemos de abordar el tema ¿cuáles son los muestreos más adecuados para determinado tipo de estudio? obviamente no es un un curso de muestreo el curso de muestreo ya lo hemos trabajado y son ya vamos para la tercera cohorte pero es un tema de de 10 sesiones no pero si vamos a darle una una sesión una o dos depende de la dinámica pero mínimamente va a una sesión donde vamos a mirar cuál es un muestreo adecuado no podemos seguir pensando que todas las encuestas entonces se generalizan el tema de y de hecho a mí me han consultado y me consultan y me llaman y dicen bueno estos resultados se pueden generalizar a ver ¿qué muestreo fue? pues no se puede o si se puede redacte así o redacte asá esas son las discusiones que se dan el tema de las fichas técnicas más enfocado al tema político porque es donde más se observa esa esa estrategia las fichas técnicas tenemos una obligación yo creo que no es moral pero es una obligación ética de que hay que debatir mucho más al respecto las fichas técnicas que observo en la prensa normal y no sólo en Colombia en el mundo y tengo informes y lecturas y documentos y lo que se quiera desde el debate que viene por el doctor Luis Carlos Silva en España desde hace muchos años desde hace más de 15 20 años trabajando diciendo esto no es así no es así y siguen pegados a la misma cosa pues a mí me ha tocado desde hace varios años volver a tocar el asunto y también estoy ahí he invitado a directivos algunos directivos del colombiano o la prensa que es de aquí de nuestra región y bueno volveré a hacerlo incluso al defensor del lector lo he hecho y volveré a hacerlo y esto y este documento o esta charla que queda grabada ojalá la escuchen porque es que tenemos que velar por eso precisamente yo no el defensor de nosotros y enseguida sacar unas fichas técnicas que realmente hay mucho por trabajar a mi modo de ver y que si estuviésemos equivocados pues y que estamos porque no lo digan en el blog en varios de los blogs de mis sitios web tengo escrito sobre el tema y ahí están para sustentarse no para conversar pero entonces aquí se plantearán esos temas tenemos que tener alguna solidez entonces en el tema del diseño de muestras para encuestas eso creo que es otro otro punto importante en este curso porque no solo tenerlas no solo saberlas construir a nuestra manera de ver ni es solo saberlas procesar sino que también tenemos que tener solidez de cómo sacamos esas muestras para poder decir sí señor esos resultados generalícelos a todo el mundo o no únicamente es para esta parte que no es nada malo decir eso es para un sector de la población es para un sector de la ciudad es para las muestras no más para nuestros empleados perfecto eso está bien pero hay que decirlo entonces ahí creo que hay otro punto importante y vamos a trabajar aquí tengo en la diapositiva tengo el caso de la ficha técnica una que tome cualesquiera de un artículo que escribir no la voy a no vamos a hacerle ninguna reflexión hoy hay unos elementos ahí quien la hizo cuáles cuantas personas fueron las encuestadas quien la patrocinó la fecha de realización para quien se hizo y los márgenes de error obviamente la confiabilidad entonces digamos que la mirada que le damos es analizar algunas fichas técnicas cada uno de ustedes lo hará una, dos o tres depende de la dinámica que tomamos y luego conversamos al respecto no es lo que se diga aquí por parte del facilitador o del tutor que en este caso soy yo no es mirar e invitaré para alguna de estas sesiones específicamente alguna otra persona que nos acompañe porque aquí es construcción aquí es aprender pero nosotros poniendo nuestros puntos de vista y ya a la luz de la teoría pues se aclararán detalles ese es un punto que creo que es un compromiso de todos pues de todos digo los que manejamos la parte estadística y que estamos en la parte de manejo de encuestas y de manejo de informes no veo coherente no veo digamos de ninguna manera justificable que se entreguen determinados informes y que todo el mundo pase pues así como que todo estuvo tan bueno bueno si estuvo muy bueno perfecto si no no bueno la ficha entonces decía que aquí vamos a trabajar para el tema de la muestra al menos lo más simple porque uno tiene que arrancar de lo simple para ir consolidando conceptos el tema de de que muestreo hacemos ahí sombré varios los que tiene el Epidat el Epidat es un software gratuito ese se les se les da la línea como lo quieren pues como lo si como lo toman pues porque no tiene ningún costo el SPS si ya aquí casi todo lo tienen exceptuando bueno yo creo que si pero ese si hay es de costo ese es comercial ese se descarga por un mes a veces da se demora en fin pero hay que mirar la estrategia de como lo ubicamos si no se tiene pero ese si cada quien le toca como ese esfuerzo el Epidat es gratuito se baja muy fácil es mucho menor lo tengo incluso en un link para que se baje fácil pero lo importante aquí en el tema es que reitero no puedo afirmar ni lo estoy ni lo vamos a hacer que vamos a abordar todos esos muestreos porque eso es una sesión voy a mostrarlo más de donde partimos y elementos generales pero queda en el software y cada quien tendrá que profundizar o obviamente tener una base de mirada ya diferente y claro si podemos hacer que si una muestra si es una muestra digamos de empleados o una muestra en el cual yo tengo un marco muestral pues obviamente la sabemos hacer se hablarán de dos muestreos de ese estilo pero hay otros que habrá que profundizar por cada quien pero lo abordamos y trabajamos el tema de las muestras y por último quiero mostrar hoy reiterando que hay otras cosas en el camino que se van que se van a hacer y se van a trabajar pero el otro punto de una sesión incluso puede ser una y media pero que también se abordan y que no sé no lo he visto en otros cursos es el tema de las encuestas online este punto esto es también no es nada nuevo cada vez se va profundizando cada vez no profundizando y no cada vez hay más empresas que nos permiten hacerlas tener esta estrategia encuestas online pues bien ahí hay que conversar sobre el tema el primer detalle es que no son probabilísticas definitivamente y si no son probabilísticas no puedo generalizar los resultados entonces la ficha técnica si me la hiciesen así le hablaban de un 95% o de un error de tanto pues ya desde ahí ya no eso no es cierto pero también es cierto que si no sirve para muchas cosas y es claro que puedo explorar por ahí y es claro que la información es útil pero entonces aquí la vamos a abordar cómo la podemos aprovechar más ¿por qué? porque todas las encuestas al menos las que digamos mirado hasta el momento pues nos entregan unos resultados digamos de las de las tablitas de frecuencias simples eso realmente no nos serviría en un estudio y hay que decirlo así clarito las frecuencias simples en la generalidad 90% tal vez más no nos sirven sino para en un primer paso al menos así lo veo para detectar si hay errores de digitación de resto póngalo en un anexo si lo quieren mirar quien quiera o si no guárdelas por allá en un archivito en fin pero eso no nos da elementos una frecuencia simple no nos da elementos entonces aquí en pantalla tengo encuestas google doc es la que vamos a aprender a construir si nos da tiempo ahí está el de encuestas.com y otras que estamos explorando para mirar pertinencia para nuestro curso pero este que es el el que tenemos mucho tenemos acceso muy fácil las otras también pero como este es de google el google es una digamos una empresa gigante entonces por eso la traigo aquí a colación y es una y es la que vamos a abordar en primera instancia esa de pantallazo que observan es una de las encuestas que tengo en uno de mis sitios en el de 100 online y ahí estoy preguntando cuál de los siguientes cursos considera a ustedes le sería de utilidad no paramétrica porque es el otro curso que ya vamos a empezar a promover para dentro de 20 días tal vez 15 días estamos mirando las encuestas y ya va de acuerdo a ello vamos a sacar el otro curso que serían los días alternos martes el de nosotros es martes jueves el otro quedaría lunes miércoles entonces viernes no queda nada el sábado hay gente que ha solicitado vamos a mirar hacer el estudio del caso pero bueno aprendemos entonces a hacer una encuesta esto es una pregunta podríamos hacer otra de 345 en fin y además de eso cómo la colocamos en el sitio en un sitio web para que todo el mundo la pueda apreciar esto es lo que vamos a aprender en cuanto al tema de encuestas cómo la construimos y obviamente entonces cómo la vemos los datos este es el resultado de uno de los que estamos trabajando construida con una de las encuestas por internet no Google exactamente por encuestas.com y los resultados que me entrega el software yo no tengo que hacer nada sino que él me entregó esto es de esta manera es un avance hay que agradecer pues estas empresas que nos están en estas posibilidades gratis etcétera pero nosotros tenemos que avanzar más aquí ya miraremos que las frecuencias simples son aquí y útiles en este caso porque casi todos fueron contributivos hablando del régimen de salud en Colombia pero habrá que buscar es cómo se relacionan variables y otro tipo de aspectos eso es más lo que queríamos mostrar los aspectos gruesos y novedosos a mi modo de ver el tema de el tema de manejo del escenario en cuanto a su construcción que sea útil digamos acomodarlo en todo un proceso investigativo luego el tema del manejo de las escalas en general de todas porque también hay que mirar cómo vamos a procesar el tema de las variables dicotómicas de las variables de escala nominal vamos a avanzar hasta el tema de cómo se podía manejar el tema del achicuadrado ahí ya avanzamos más ahí el tema es ese no hacer lo que se viene haciendo normalmente bueno habrá veces que hasta ahí llega o que hasta ahí es necesario está bien no condiciono tampoco pero si es prudente en la medida de lo posible y de los objetivos porque así no nos podemos perder pero es que yo no conozco ningún objetivo que diga queremos averiguar el porcentaje de hombres queremos averiguar el porcentaje de los que compran tal cosa no usualmente los objetivos van más hacia allá mirar un perfil ah se me olvidaba ese tema y no lo traje aquí colación ya miramos el tema de la técnica de árbol nos ayuda árbol no sé si lo han escuchado nos ayuda precisamente para identificar un perfil pero cuando las variables son más que todo categóricas o sea cualitativas mientras que las hay forma pues de manejar las escalas sumatorias como vimos en la escala líquida eso entonces es el tema que quería como mostrar 8 y 21 ya casi nos llevamos casi la hora la dirección es todo la tienen la dirección tanto de la sala porque están aquí como de donde hay toda la otra información que ya se los he enviado algunos y ese era el punto clave del asunto ahí está la dirección 100 online info es las procesamiento de encuestas de encuestas doble está toda la información del sesión a sesión que ahí sí a veces hacemos algún cambiecito porque pues no tengo que ir pegadito a eso como los currículos o lo mejor los programas en una asignatura formal la una de las ventajas acá es que también nos acomodamos nos movemos un poquito a la dinámica eso sí el objetivo es definitivamente aprender y de la parte de 100 que es la empresa de capacitación investigación estadística y mercadeo online la cual coordino pues el compromiso es de estar con ustedes en todo momento y después después quiere decir me pueden consultar y me pueden hablar sobre las necesidades que tengan una especie de acompañamiento hasta que ya veamos que es que la se consolida en cuanto al curso mismo pues hay unas actividades que habrá que realizar el tema de que ya mañana mañana enviaría los requerimientos de temas como mínimo dos cuestionarios o siquiera dos cuestionarios con algunas características con el fin de empezar a mostrarlo en la primera que es análisis de la primera sesión que vamos a analizar empezar analizando diversos prototipos de encuestas o de cuestionarios pues y analizamos entonces ahí la pertinencia de unas preguntas y otras entonces para eso no solo requiero el cuestionario sino el objetivo para el cual se construyó o el cual pensamos que va a servir el cuestionario solo por si solo no tendría un análisis porque estaría solito necesitamos tener el tema de el darle contexto pero al menos con el objetivo ya uno puede entonces hay que analizar los cuestionarios y ahí le haría unos requerimientos pues y obviamente a medida que vamos procesando o avanzando en los temas pues hay que ir mostrando que se va asimilando ¿qué quiere decir eso? pues el tema de la encuesta por ejemplo por online todos deben de hacer su encuestica y me la van a mostrar y eso no es nada complicado pero lo importante es que se haga y ya en el procesamiento pues claro habrá que ver los resultados y siempre tratando de acompañarlos la parte de certificación está no formal pero se da la certificación obviamente de participación o de aprobación ya estoy por mandar al de Víctor que hizo el curso que terminamos la semana pasada y algunos otros entonces esos son lo que queríamos presentar hoy voy a parar la grabación aquí detengo la grabación